Lo más caro que llevo puesto es esta sortija, es como 5 dólares, porque es como te lo pones, ¿me entiendes? Wow, lo más caro que llevo puesto, yo creo que todo cuesta prácticamente lo mismo, tengo una chaqueta Belmont, el pantalón también es Belmont, las botas son Red Wing, pero son una edición que se expiró en el 2017, eso ya no las venden, tienes que pagar para conseguirlas, todo cuesta como que más o menos lo mismo, pero me gusta mucho la moda, me tripeo vestirme así. En verdad lloró en el outfit, en verdad no sé cuánto costó, pero sé que fue caro porque me dijeron que me portara bien con el outfit. Lo más caro que me he puesto en este momento, toda la pinta. Un role que me costó como 24 mil dólares. Lo más caro que llevo puesto es mi personalidad. No, el blazer, el blazer está carito porque es hecho como por diseñadorcito, cada detalle, entonces es el blazer. Bueno, aparte el redor, aparte la cadena, yo creo que los tenis son Givenchy, me las consiguió mi estilista, yo no compro así de caro, por si acaso. Humildemente, ¿por qué hemos trabajado? Lo más especial que llevo puesto hoy en día es mi corazón. Ah, y esta, esta está linda en verdad. Este cuñalcito de la A, de Alejo, me lo pongo todo el tiempo y esta sortijita es una sortija que me regaló alguien muy especial a mí hace mucho tiempo. Es mi sortijita de la suerte, nunca me la quito, yo creo que es esto, en verdad. Me siento muy agradecida con el traje que me hicieron el día de hoy. Jan Sintron, que es de acá, de Puerto Rico, y rompió muchísimo. Siento su amor y energía conmigo. Estas gafas creo que me las regaló mi mamá en mi cumpleaños, hace como tres años. Lo más especial que llevo puesto creo que es los premios en la mano, porque creo que eso es una bendición. Todo. En verdad, esta pieza es única de un diseñador argentino que se llama Ian J.D.K. Yo creo que este es lo más especial que tengo puesto. Lo más especial y lo más caro, y no me lo voy a quitar de la mano hasta que se arten todos, hasta que alguien llegue y me lo rompa. En este momento tengo pegada, justo bien la canté, la canción de Eslabón Armada y de Peso Pluma, la de Ella Baila Sola. Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Yo y todo el planeta. Dale, dale, don dale. Yandel 150, de Fady Yandel. Me gusta mucho el álbum nuevo de Mike Bahía. Tiene ese álbum, me encanta escucharlo. Mucho de Burna Boy también. Chingando tenemos un pacto, la de Ella Baila Sola. Por lo menos la melodía, la letra no mucho, pero la de Jay Wheeler. Este clásico de Faye y John Mico. Como que se llama Billy Gozanova, Billy Gozanova. La bebé quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Chingando tenemos un pacto, estoy de ti como el pacto. La de Jay Wheeler. Yo tengo pegada mi propia canción, se llama En Guerra, la acabo de sacar con Davey. Autopromo, no me importa, está cabrona, vayan a escucharla. ¡Gracias!